Compadre ¡Ahí está! Me hizo la madre fuerte Gracias Bowé Bowé es el Rey de reyes Él es el que inventó la palabra Líder del líder, Rey de reyes, Señor de señores Amos las tinieblas, Rey soberano de la noche Ahora sí Llegó el edificio, perra El perraficio Uy, me abardí solo, loco Ya empezamos mal ¡La concha de tu madre, Bobés! Guacho, ayer, cuando corté stream Ah no, ayer no hice stream, ¿no? Ah no, ayer no hice stream porque me fui todo el día Llegué como a la 2 de la mañana a mi casa Y jugué al GTA, pero tipo tran Y me puse a hacer boludeces nomás Pero, me tuñé una motora, Rey Tremenda motora, me tuñé, mirá Mirá, eh Mirá Pupi, mirá El caño de escape es medio fantasmín, viste Pero vos sabés, yo soy re fantasma, compadre ¿Quién me va a decir algo? Mirá Pum Mirá, pum Amigo, estoy fachero, mal, bolude, la verdadera motix ¿No la vieron? ¿Cómo que la vieron? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Chininino! ¿Dónde me habla? ¿Dónde viene el sabor? Y este está enmascarado, eh ¿Dónde está? El enmascarado Pete, un gusto, chino El enmascarado McLean Enmascarado Pete, McLean es mi mayor adversario Es tu primo ese Hermano, hermano ¿Te gusta la motoneta Johnson? ¿Y esa moto? José Luis Motonetti, te lo presento No, mentira Bajate Uy, sí, sí, yo le había la atención ¿Vos sos Peyron? ¿Qué onda? ¿Te gusta la motora? Sí, me gusta, me gusta ¿Cuánto le salió eso? ¿Esta? 870.000, compañero Si te juegues Ahí voy, ahí voy, ahí voy Bueno muchachos, que nunca he visto en mi vida Me voy ¡Ehhh! Se paró No vemos chino, desconocido que jamás hubiese conocido por razones desconocidas Cuídese, eh ¡Hasta luego, hombre de Antiojo! Jajaja Mirá, es lo que es esta motora, amigo Estoy de Rotic ¡Ja! ¡Los malditos azules! ¡Los federales jamás me atraparán! Buajajaja 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 Buajajajaja 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 Tremenda motora, compañero ¡Ah! ¡Ah! Y gané un toque de plata ayer también Así que Vamos a hacer una cosa Buscamos roll o tuneamos una nave A ver Bot 1 si quieren que siga roleando y bot 2 si quieren que tuneemos una nave y la dejemos facherita ¡Nunco de nada! ¡Nunco de nada! ¡No! Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a mandar un par de mensajes o trabajamos de mecánico Bueno, finalmente he establecido un maravilloso entre un amigo de mi abuelo y Phil de mi grúeso No tengo número de machete amigo, no tengo número de nadie boludo, la concha bien de tu madre, pero estoy muy facho, estoy muy facho. Para que me saco la banda unión, uy me corre un helicóptero, maneja bien el muchacho por suerte, mirá, olvidate, ¿sabes lo que le pasó al último poli que se metió conmigo? Eso que está ahí le pasó, y eso que no tuve ni que sacar la pistola, lo único que le dije fue por telequinesis, compate, me llegaba a jacate, me hacía el piolate, explotó todo el helicóptero, y que dijo, nada, porque no yo a decirme nada, chocó antes de tiempo el rey. Se escucha un ruido raro, ¿qué pasa rey? ¿Te arregló la nave? No me la conté que puedo reparar el helicóptero o me muero muerto. ¡Me muero muerto! ¡Puedo reparar el helicóptero! ¡Olvidate! Esta no la sabías, hombre, el helicóptero, ¿eh? Olvidate que ahora soy mecánico y nadie la sabía, compa. Me refiero a helicóptero policial, ¿qué me va a decir algo? ¡Uy, la policía, la concha de la lora! Me sacó la máscara, ahí está. ¡No, me la puse! ¡Siga, oficial! Tranquilo, usted no vio nada, ¿eh? Solo un individuo gángster arreglando un helicóptero o no gángster. ¡Uy, amigo, pero para, ¿cómo lo volteo? ¡Uy, lo tengo que voltear, compañero! ¡Oh! Creo que fue mal la idea. ¡Oh! ¡Oh! Quédate aquí, helicóptero. Buscar ayuda. ¡Ayuda! ¡Señorita, necesitas ayuda, por favor! ¡Pum! ¡Que voy a necesitar ayuda, pelotuda! ¡Nadie quiere una boludita como vos! El ayudita Alonso, heredero de la familia de las ayudas. Vive en ayunas. ¡Uy, amigo! Voy a llamar a un mecánico de confianza. ¡Ay, me cagué todo! ¡Me cagué todo, amigo! ¡No, amigo, me cagué las patas! ¡Salté de la silla, ídolo de los niños! ¡No te la puedo creer! ¡No me la conté que se me incendió, compañero! Si ustedes me dicen que no se cagaron es porque me están mintiendo, hijos de puta. ¡No, amigo! A ver. A ver si lo puedo arreglar. ¡No es nada! Yo creo que tiene un rajuño nomás, ¿eh? ¡Olvidate que lo arreglo, Rey! ¡No me la conté que llegó la entorcha humana a McLean! ¡No me la conté! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¿Qué? Tengo visual de un helicóptero derribado. ¡Derribado! ¡No, amigo! ¡Me voy a llevar preso por esto! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡Soy inocente! ¡Aaah! ¡Me cagué todo! ¡Uy, amigo! ¡Ay, Diosito mío, eh! Bueno, vamos a seguir en qué estábamos. No me acuerdo de nada, pero... ¡Uy, un helicóptero rato! ¡Ah! ¡Y yo soy mecánico! ¡Es una lástima que alguien intente respalear! ¿Qué haces, Rey? ¿Qué es lo que es, amigo? ¿Qué es lo que es, mamá huevo? Estoy acabando, te veo un helicóptero medio roto, mamá huevo. Y lo quiero arreglar. ¡Aaah! ¡Me caí todo para tercera vez! ¡Aaah! ¡Ay, amigo! ¡Mirá, mamá huevo McLean! ¡Mirá cómo está, amigo! ¡Está en la última! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Aaah! ¡Qué es lo que está contando, mamá huevo! ¿Y qué fue, loco? ¡No pasó nada, mamá huevo! ¡Es una lluvia de misiles! ¡Algo muy normal en la ciudad! ¡Si me permite, le voy a arreglar el helicóptero! Y la verdad, ni idea. Pero con intentar no se pierde nada, decía Messi. ¡Ay, pica! ¡Bro, eso le falta en la hélice de atrás y de todo! ¡Yo no creo que tú tengas caja de herramientas! ¡Ah, no! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no tengo caja de herramientas! ¡No, loco! ¡Solo le falta mucha mierda para tú arreglarlo! ¡¿Cómo que no tengo caja de herramientas?! ¡Ah, no! ¡Esto no es nada imposible! ¡Mirá! ¡Uy, sí es imposible! ¡Pero dice que está reparado! ¡La concha de tu madre! ¡Y vos! ¡Mamá huevo! ¿Qué es lo que tú andas diciendo? ¡Mirá mi caja de herramientas! ¡La tengo ahí! ¡Mirá! ¡Po tú! ¡Ay, por tú andas tío! ¿Y de dónde fue que la sacaste? ¡De lojete! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Pero me he sacado! ¡Por ahí con lo que tú vas! ¡Si tú usas mierda! ¡Tanquilo, mamá huevo! ¡Yo estoy laburando! ¡Estoy haciendo mi trabajo! ¡Tú sabes! ¡Ahora no estoy en servicio! ¡Va! ¡Estoy en servicio! ¡Pero! ¡Pero usted vio! ¡Cuando hay un helicóptero! ¡Acá llamó el señor oficial! ¡Que se dio a la fuga! ¡Y me dejó el helicóptero ahí! ¡Mamá huevo! ¡Uy! ¡Un cono bebé! ¡Pero tranquilo! ¡Que va a crecer con el tiempo! ¡Mamá huevo! ¡Tú sabes! ¡Uy! ¡El cono bebé otra vez! ¡Ven a otro más chiquito! ¡Uy! ¡Un cono más bebé que el cono bebé anterior! ¡No te la podés creer! ¡Tengo un orfanato de cono bebé! ¡Uy! ¡Amigo! ¡Se parece a mi choto esto! ¡Ahí está! ¡Papá cono! ¡Papá cono! ¡Todo piola con papá cono! ¡Mierda! ¿Y qué es lo que? ¿Entonces el helicóptero? ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Mamá huevo! ¡Que es lo que es mi loco! ¡La pampara prendía! ¡Y esa Harding bro! ¡Y este motorcito! ¡Y yo no me rindo! ¿Viste como dice Bob Esponja? ¡Nunca te rindas! ¡Taco caeto! ¡Y menos cuando tenés un helicóptero derribado de la policía en frente! ¡Así decía Bob Esponja! ¡Pero que vos seguís intentando! ¡Lo que dice Bob Esponja es palabras sagradas! ¡Mamá huevo! ¡Arreglas a vaina bro! ¡La arreglo! ¡Mamá brodel! ¡Mamá brodel! ¡Tú tranquilo! ¡Ah! ¡Pica! ¡Ah! ¡A ver! ¡Yo te digo que tiene! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que me temía! ¡Está sufriendo una breve indisposición de califraritistación engestrada en la segunda península de Gariloche! ¡Eso es lo que tiene! ¡A ver acá le corremos un poco la válvula de saliva en el lavamanos! ¡A ver! ¡Yo creo que con eso está! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Es que le falta la parte de atrás! ¡No! ¡No le falta! ¡Ve a ver! ¡Pero está acá! ¡Vos sabés! ¡Un toque de boligoma ahí! ¡No arreglamos o no! ¿Dónde está la otra parte? ¡A ver si le puedo disparar con él! ¡Yo tengo un rayo! ¿Viste? Un rayo que se me otorgó por mi flow. El rayo de conficción. Se llama rayo confiscador. A ver si alcanza acá. ¡El diablo mamá huevo! ¡No me deja arreglarlo mamá huevo! ¿Qué es lo que? ¡Ayúdame que estoy... ¡Me duele mucho estoy abajo! ¡Qué mamá huevo! ¡Aaah! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡Me mató! ¿Cómo mata con agua, amigo? Olvídate que el mecánico ya pasó de moda quiero ser bombero para matar a todos mis oponentes. ¡Amigo, me mató con agua! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Toma! ¡Hijo de puta el karma! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Aaah! ¿Sabes cuál es el combo de un bombero idiota? ¡Que se prenda fuego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡El diablo, bro! ¡El diablo mamá huevo! ¿Usted conoce a el señor Billy Karma? Creo que lo conoció de cerca. El sujeto... No sé, desmayó con un poco de agua. ¡Ja! ¡Para la redundancia! Exploté un poco de fuego, ¿eh? Tú sabes, mamá huevo. Bueno, me parece que este lugar está medio peligroso. Es una vaina... Una vaina loca. ¿Quieres subirte, mamá huevo? Te llevo donde quieras. ¿Qué es lo que? Tienes que cargarme, bro. Cárgame ahí. Acomódame delante de ti. No me la conté que es de uno. Sí, loco. ¡Para, para! Yo paso mucho. Ten cuidado, oíste. Para que la arreglo, oíste. Dale, dale. Ah, sí, sí. Exceso de facha. Ese es el problema que tiene esta motocicleta, Doc. Exceso de facha. Es como que el tuning, ¿viste? Le obstruyó un poco la visibilidad y hizo que tenga un accidente automotriz. Para, para, mamá huevo, mini. Vamos a hacer una cosa. Ahí la arreglé. Vamos a arreglar el bombero, ¿viste? Porque yo no soy una mala gente. Yo soy... Dale, vamos, vamos, vamos. Vos el constructor soy. Arreglo todo y nunca lo desarreglo. Tú sabes. ¿Y tú puedes arreglarlo? Eso está toquemado, bro. No, tranquilo. Yo tengo acá una pasta. Una pastita que es pasta anti quemación, se llama. Bueno, yo... Por aquí pasó el hombre calma, ¿eh? Se tiene que tener cuidado, ¿oíste? Queda uno todavía. No sé si está. A ver la pastita anti quemación. Ah, para la papa, ¿ah? Está volando de fiebre este. Está loco. Uy, no me la conté, no me la conté, no me la conté. No me la conté. No te la puedo creer. Mirá cómo apunta, mirá cómo apunta el cosito de arriba. Ten cuidado. Tranquilo, mamá huevo. Mirá, mirá, se cagó todo. Se cagó todo. No, eso está bien, eso está bien. Eso nomás le falta una apretadita. Ah, a esto le falta un poco de aceite. Uy, mirá, no me la conté que no se arregló. Pero, che, me están subestimando mis poderes mecánicos de primer grado. No, él está arreglado, él lo que es así. Él es medio ñoño, pero él está bien. Vamos, mamá huevo. Uh, pará, pará. Uh, pará. Uh, este quiere venganza, mamá huevo. Vamos a darle de su propio coñazo, mamá huevo. Por frente. Ay, coño. ¿Qué es lo que es, mamá huevo? Uy, no, está embrujado, compañero. No hay nadie manejando. Ten cuidado, ten cuidado. Está embrujado ese, mamá huevo. El bombero embrujado. ¿Qué se piensa? Olvídate. El venganza Johnson, me dicen a mí. No sé si me conocés. Jefe de venganza. Dale, dale, dale un solo. Dale, dale, a través. Tato loco de ti. Ay, ay, ay. Oh, 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 oh. Ay, coño. No, oh, mamá huevo. Ah, lo que se busca de ti es un coñazo, mamá huevo. Tú tranquilo. Igual, no sé, porque estoy yendo en medio difícil matar a un fantasma, ¿no? Sí, más conmigo, arriba de ti. Brota fuerte, tú. Y, viste, hay mucho gimnasio. Hasta la vista, perra. Eh, ¿por qué no se quema? Lo quiero hacer, explotamos, mamá huevo. Ah, pero esto no era una... Dale, loco, explotá. Esta la llamo la de Bill Nader, mirá. Toma, guacho. Toma, Gil, es mierda, mamá huevo. Toma, dos veces más por Gil. Como lo hacían del Joker. Toma, final de película, Rey. Ahora nos vamos nosotros ahí, mirá. Escuchando unos reggae. No, bulto. Olvídate, final de película, compañero. Rápido y furioso, ¿quién te conoce? Pará, ahí está. Escena de cine. No, bulto. Mamá huevo, nosotros no somos de ninguna vaina rara. Mirá, la portón de Atruche. ¿Y cuánto levanta esto, loco? Y esta... Y esta, la verdad, no la tuñé de motor ni nada. Nada más la hice facha, viste. ¿A dónde vamos, mamá huevo? ¿Tú lo dejo en algún lado? ¿Qué? Vengo a dejar acá al mamá huevo. Que creo que quiere estar acá. Nos vemos pronto, Rey. Che, no te estoy escuchando, ¿eh? Te veo mover la boca, pero no te escucho hablar. no me la conté, capaz que el chabón no me estaban hablando ah no se buggeo el tocoboy, con razón no escucho a nadie yo tampoco Uy amigo está todo Bugatti, bueno vamos a tener que hacernos lo que charlamos y no charlamos nada, ¿entendés? o no me entendés bueno ya que nadie puede hablar, vamos a hacer la de Lautito McLean entonces vamos al concesionario, piquiti piquiti y vamos a hacer la de Lautito McLean está buscando un coñazo mamacuevo me tengo que comprar una moto para robos muchachos una para robos, ¿me entiende o no me entiende caballero? uy pero para que, primero voy a guardar esta porque si no esta en la península si no la guardo esta la voy a guardar acá en la esquina Flachin uy amigos demasiado facha esta moto no me puede decir que no vamos a hacer una cosa, me compro un automóvil un automóvil club y me voy a, ¿cómo se dice? me voy a laburar de mecánico está buscando un coñazo mamacuevo uuuh mira no me la conté che, ¿donde mierda voy? nadie puede hablar amigo, tanto re desesperado que me ha hecho acá, pelotudo uy no, es de una banda bro, bro, arre que no me escucha uy amigo, como le digo a alguien que me escuche uy no te la puedo creer uy mirá el chino matutino que tengo eh mirá el chino matutino, me lo tuneé un poco más ahora, mirá flamenco o no, mancame que le pego una lavadita la categoría la categoría uy me están, uuuh mirá Black Bear 1993 500 bits, muchas gracias amigo la categoría está en GTA eh por las dudas la actualizo, pero está en GTA eh, bueno josepssj09 se suscribió gracias guacho carlos alberto 1 bit agustin2439 se suscribió tier 1, muchas gracias ramandrade 3 bit, gracias media sombra, gracias wake bit, gracias darklight12, 10 bit, gracias jordanush, 100 bit, gracias uuuh, de la mierda, una banda amigo, ¿cómo está? dice Oscar, gracias bueno, gracias a todos muchachos la verdad son todos unos crack son todos capos acá pelotudo de mierda te re cago a palo acá nomás que hablas mal de mi familia de mi familia no se habla mal rey no se habla mal de mi familia que te doy con las dos eh te doy con las dos uuuh, mirá no para que me obstruyo la vista rey toma pedazo de gato, te durmieron a vos también me dormiste nomás porque hablé mal de tu familia arre que no estás buscando un coñazo mamá hueva ay, para, para, para que le quiera hacer algo a este vení, uuuh, mirá como lo tuñé amigo, mirá el manubrio el volante quiero decir una cadena le puse no, amigo, me subieron los vidrios el gato que me lo deformas al coche hijo de mil puta que me deformas el coche hijo de la puta tiene un poco de barro el chino tiene un poco de barro el chino pero se la banca o no el chino embarrado McLean heredero de la familia McLean me escribió Nelson, ¿posta? me escribió Nelson, ¿posta? mirá la patente amigo la rodeé de cadenas también a ver si me deja verla mirá, lo tuñé resarpado mirá la patente uuuh, déjame ver la patente, ahí mirá buena, todas las cadenas la llanta color salmón, interior salmón con un cosito de leopardo tranquilo, tu sabes camillando y este quién es y este quién es tocá tocá, tocá, tocá tocá, tocá está lindo este honor rey pará que lo voy a lavar un poco, viste uno cuida lo que es de él, mirá pulir y encerar diría Miyagi pulir y encerar no vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo vamos a buscarlo, esto no puede quedar así mamahuevo a lo que yo le le dio el ratio de guillación buena arma compañero me gusta me gusta tu tipo de persona rayos de quillación puedes prestármelo cuando quieras sé que me estás escuchando desde el más allá perra sacó la escoba el escubita maclaine si te conozco desde los rumores pero cree que era sólo un rumor falso para asustar a los niños una historia urbana sabes pero ahora que lo veo si contaba la leyenda de que había un presidente de la nación más conocido como jesús más conocido como bobo de la concha de tu madre que tenía un arma llamada el rayo de quillación masiva o no 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 la usas en mí por favor era solo un chiste o no los rumores son ciertos que tenemos aquí wow 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 tranquilo viejo ahí está por fin arreglaste arreglo jesús esto vio como es la cosa ese tocoboy es una mierda no aguanta más de 100 personas alto maricón el tocoboy tremendo llegó 115 y se mutio ah es por eso que se mutea tipo por la saturación si no pasa más de 100 personas pero es el team speak con el tocoboy no no es el cero ni nada nada no no si ya sé si es solo el tocoboy no te mira no te saca esa mierda pero bueno pero bueno fue lindo mientras duró no rey te limpio te enchulo la máquina jaja de manera que lo limpies más masculino más heterosexual porque es verdad lo limpio bastante bastante tu hermana o no nos pistas como si tuviese el pelo como azul no claro bien gay mi pelo blanco igual gato que si yo tengo blanco son trencitas son trencitas no ve blanco con violeta son trencitas peinado para atrás a seguir rodeándole mira 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 como me hago la paja y con las dos manos toma 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 que me que camioneta me recomendás así de cuatro personas porque estaba siendo a comprarme una con plata que gané honradamente en mi trabajo el camioneta de cuatro personas porque está ahí estoy entre la monstruo o no me acuerdo cuál es la contender o la otra como se llamaba la contender o la guardián aunque dale muchas gracias idiota promete información y ahora me voy a la fuga idiota no jamás atraparás al escurrir de eso yo son perra una chica ganó tiro no me mato tranquilo son balas de coma entonces por qué no me disparaste en la cola sonso moríte gato a mí nadie me mata porque esa era mala de verdad no reviviste igual reportado imagínala despedite de twilish vete vete y si quieres vete vete llama a la concesionaria uber uber eats No, espera, 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 faltó algo ya. A ver qué hace. El mismísimo Jesus. El mismísimo Jesus. El mismísimo Jesus. No. Se trae por antirolear el día 14 explotando cosas. Maldita sea. Te juro que no fue intencional, amigo. Tú sabes, había un hospital y estaba muy solo, ¿sabes? Alguien tenía que prenderlo fuego. Yo vi la oportunidad y decidí hacerlo, ¿sabes? Solo por... Solo por... Quería ayudar a los niños. No sé si los conoces. Es la función de niños que aman el fuego. Son los niños que siempre piden a algún buen samaritano que los incende, ¿sabes? Acabarse con su sufrimiento. Samaritano. Soy un buen samaritano. No quise incendiarlo a propósito. Solo quise incendiarlo a propósito. Pero no fue a propósito. Toma, sigue jugando. Dejá de... De antirolear, cabrón. ¿Qué es jugar? Vivir. Anda a vivir. ¿Qué es vivir? Yo estoy jugando. Dale. Vos no me digas qué hacer. Mentira. 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 Fue jodita. Jodita, chistecito. Listo, bro. No antiroleo más. Chistecito de despedida. Hay que portarse bien porque el jefe se enoja. Buen. Qué hijo de puta, amigo. Me mandó alto strike. Pero está bien. La otra vez. No sé si estaba en stream. Pero cuando estábamos antiroleando con el demente, amigo. Prendimos fuego en el hospital, boludo. Todo el hospital prendió fuego estaba. Pero bueno. Era las 8 de la mañana, amigo. Había 20 personas. Y el hospital pedía fuego. ¿Qué me va a decir lo contrario? Bueno. Vamos a comprar la nave Zilly. ¿Qué iba a hacer, amigo? Acá era. Uy, amigo. Estaba yendo para atrás. La cocha de tu madre. Voy por más. No, no. Todavía no le voy a mandar mensaje porque. Qué facha este auto, amigo. Mirá. La de tu germo la llamo. A este truco lo llamo la de tu germo en la pinchila. Mirá. Consiste en saltar como tu germo en la pinchila. Buena. Te gusta, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te gusta, loquita? Pum, pum, pum. No, me la conté, que estoy quedando. Este auto es demasiado gangster, amigo. Muy gangster. Son así. Son chetón. No escuchan. Como ya escuchan reggaetón. ¿Sale alguna? Rey. Rey, Rey, el avioncito. Ah, su gato. Uh, a ver. ¿En cuál estaciono? Obviamente que voy a estacionar en esta, bro. Soy tremendo disca. Son así. Son chetón. No escuchan. Como ya escuchan reggaetón. Este es listo. Comprado. Está linda esta. ¿Y estos? Ah, para la Pupi. No sabía que había Quadris. Uh, y esta. La Guardian. Guardianes de la Bahía, brother. Soy gangster con esta. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Está lindo, pero no tan lindo. Upa. La Sad King. Motherfucker. 1,87. ¿Cuál está mejor? ¿Esta o la Guardian? Esta. Uh, esta. Y esta inflige un toque más de terror, me parece, ¿no? Sí, sí. Esta es como más grosota. Olvidate que encima con esta puedo llevar a una banda de giles. A ver esta. Uh, ya está el taco móvil. Uh, ya está el vinewood móvil. Bube. Pero quiero una camioneta. Una camionetota. Uh, amigos, con este soy yo. Uh, no me alcanza ni a palo, pero con este soy yo. Uh, cumpá. Olvidate. El de la vieja loca. Uh, se está pudriendo afuera, eh. Me tengo que apurar. Sí, voy a repartir un par de bife y mostrarle que... ¿Quién manda? A ver estas. Uh, acá debe haber alguna piola. Bube, me cago en la puta, tío. Hostia, que te doy una hostia que te reviento, tío. Ah, esta está buena, me dijeron, la contender. Guardián o contender, muchachos. ¿Esta o esta? Mmm, esta está grandota. Me hace recordar a mi atributo de ahí abajo. Uy, pero esta tiene unas luces adelante que están lindas. Guardián o contender, guacho. Pongan ahí, guardián o contender. Guardián. Guardián. Esta me gusta igual, eh. Porque tiene pinta de que se tunea facha. No, amigo, pero esta tramite un terror. ¿Cuál está más cara? ¿Me gustan igual? No, esta está más barata. A ver si me alcanza. No me alcanza, no te la puedo creer. Andá a la concha de tu madre, tanto quilombo al pedo. Ah, no, porque tengo la plata, pero no la tengo en el banco. Tengo que ir a buscar la plata al banco. Nos vemos, muchachos. No me choqué el auto, no me choqué el auto. La concha de tu madre, hace media hora te estoy buscando. Eh, que haces, guachín. Te voy a piolar. ¿Qué onda? Pará, la concha de tu madre me chocaste toda la bici. No me pegues en el auto, rey, que está recién tunente. Te estoy buscando hace media hora, rey. No me la conté que me dieron un tiro en el vidrio. No te la puedo creer. No me la conté que te... Loco, ¿quién me dio un tiro en el vidrio? ¿Fuiste vos? Yo, yo no te voy a niar, me acabo de un peso. Nos vemos, rey. Nos vemos, rey. Fuiste bueno mientras duraste, eh. Tranquilo, facha. ¿Qué? Se me dio hora, tengo todo diciendo que te busque. Subite, subite. Ya son aguantín. ¿Qué hago con la bici, rey? Métetela en la cola. No me entra, amigo, ya me metí la moto. Conseguimos el laburo, conseguimos el laburo. Dane, porque tenés contacto acá, ahí. Bancame que estaba haciendo un trámite y me olvidé lo que estaba haciendo. Ah, sí, un trámite. Voy. Voy a buscar la plata para hacer ese trámite que se tramita desde las tramitaciones agropecuarias. Mancamos un poco. Agropecuarias. ¿Usted te escucha un poco bajo? ¿Puede ser? ¿Estás con problemas de voz? No, a mí se me escucha flama. La concha de tu madre, vete. Mirá, para cuando vos quieras sacar plata y las tengas en el banco, tenés que venir acá, al banco. Y sacar plata. Ah, era re específico. No tengo nada de plata. Pero... ¡Apa! Estoy pegado. Uy, pasa amigo, que si me compro esa... Me quedo sin Narnia, me parece. Sin Narnia. Uno, ocho, ¿cuánto? Uno, noventa estaba. Uno, noventa. Uno, dos, tres. Retirar. Olvídate que estoy pegado. Líder. Amigo, no puedo usar la ganzúa. Y no, porque auto de chorro no se roba. Gil. ¡Pum! Subite, 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 subite. ¡Oso! ¿Qué me quieres pegar a mí? Está tan turro este auto que le tunee un tiro en el espejito de adelante, ¿lo ves? Uy, se ve flama. ¿Qué onda el simionero? ¿Se va a unir? Y la verdad nadie me habló así, no creo que se una nadie de los... ¡Corre, ché! Amigo, tu nave, le hiciste pista. Los están persiguiendo, el rey. Miren lo que hace. Estos son heads nomás, tranqui, tranqui. Mirá la que le hago. Tomá, gato, tomá. ¿Qué onda, rey? Uy, estos son re secuestradores, compa, ¿qué onda? ¿Cómo les va, muchachos? ¡Ay, Dios! Tranquilo, facha, tranquilo. Te mete un tiro. ¡Eh! ¿Cómo andas, reyes, reyes? Que nunca he visto en mi vida. Estoy acá con un amigo que... Está nuevo en la city, ¿viste? Me presento, mi... Che. No, no, es que justo vi a una persona con ese auto y le iba a hacer mierda. No, no, tranquilo, este me lo encontré, boludo. Estaba en el estacionamiento, se ve que lo tenía alguien bastante facha, por lo que vio, por lo que vi. ¿Es tuyo? Sí, es mierda, es mío, boludo. ¿Qué moto es? ¿Qué modelo de moto es? ¿No ves que te estoy rolleando, pelotudo? Una poronga. ¿Qué fea moto? Nunca había visto una moto tan fea. Che. Muchachos, me voy a comprar una camioneta y estoy entre la guardián o la contender. ¿Cuál es mejor? Eh, la contender. ¿La contender? La contender. Porque yo... Sí. Comprate la contender porque yo soy tu guardián. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Mmm, no sé, eh. Sí, amigo, a mí me gusta más esa, por lo menos. ¿Pero por manejo o por facha? Por fuente. Ah, pero por facha la guardián transmite más miedo, es más grande. O sea, me postan en el estado todo este entonces. Sí, amigo mío. ¿Cómo no va a ser mío? Mirá cómo lo tuneé. Me lo gané con plata limpia encima. ¿Sabés cómo me lo gané? ¿Cómo? Estuve tres horas jugando dados con la gente. 60 lucas me gané. Ah, la mierda. Ah, y mirá, mirá, para, para. Bajate la moto, bajate la moto. A ver. Bajate vos también, señora. Que jamás había visto en mi vida. ¿Cómo? A la mierda. ¿Son mecánico? Y. ¿Qué te pa? ¿Qué te pa, rey? Bueno, ahí te puedo... Te pido desconocido ahora. Pero escuchame, cuando arreglás tenés que subirte primero, ¿sabés, no? Sí, pero no me salió. Pará que estoy mandando WhatsApp mientras te lo arreglo. Tu hijo es re atrevido. Eh, ¿mi hijo? Uh, bueno, bueno, no puedo decir nada porque es mi hijo. Bueno, si ya lo sabés, ya lo sabés. No sé, a mí me dijeron otra cosa. Yo no quiero decir nada, pero zorro... Digo, vos... Uy, la cagué. Eh, vos, Nelson Mandela. Tu chica, medio atrevida. No quiero decir nada, pero... Te muestro los mensajes, si querés. Mi hijo dice que le andan mandando fotos de su... De su pelo en el pecho. Ah, sí? O sea, ella, ella, él. Ella, él, encima. ¿Cómo sabés que tienes pelo en el pecho? Ah, ¿viste, viste? No sé, eh. ¿Cómo sabés? Yo no vi la foto. ¿Vos querés que te haga las piñas? Dale, plantate. No, 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 no pegues. No empieces a pegar. Bueno, entonces. Pues, vale, a laburar. Bueno, muchachos que nunca he visto. Voy a recargo eso. Me voy a comprar la contender, entonces. Digo, la guardián, la guardián. Venila, ha demorado. Ah, y vos porque no viste la motoneta Lope que lo quee, eh. Che, a donde van ahora? Hey, gritar era whispering o shooting? No, no, shooting. Ahí está, donde van, donde van después? Bueno, mandame mensaje, si es que tenes mi número. Dale, pero ¿me la reparaste a la moto? Ya te la reparé, boludo. No, pero te la reparé igual. Ah, y tienes que subirte y repararla, porque si no, no funca la hueá. Mirá. Subiste primero. Ahí, ahora te bajás. No. No, que haces? Te estaba limpiando la moto. Mirá, loco, yo soy una esperancita y vos me tratás así. Se va la mierda. Como me arroba tremenda moto de mierda si tengo el verdadero chino tuneado acá, loca. Si, si. Yo soy el más facha de la silla. No, me la conté que no te la reparé otra vez. La concha de tu madre, bober. Ajá. Se tiene que subir solo una vez, se baja y ahí repara. Nada más que eso. Che, está rico este auto, me gustó mucho. Si, lástima lo que hizo atrás. Acá le podías poner otra letrita, ¿sabías? No, no sabía eso, pero... Si, le podés poner va... Che, pero lo dejé bien facha y vos porque no viste como lo tuneé al principio. Nada más que viste que le hice un tuneo que no se guarda, boludo. Pero después lo voy a volver a hacer. Son como unos calcos que lo dejan bien facha para que pegue con el color de adentro. Ayer estaba diferente la nave. Tenía otro look. Claro, por eso. Ayer estaba más facho. Sos tú ni ya, Eddy. O sea, ¿túñás? Eh... Digamos que... No. Pero a la vez digamos que... Si. Cuando puedas tunear, avísame que te llevo un par de autos. Dale, serían unos... Cuarentrocientos mil pesitos. ¿Sabes cuánto gané mi primer día de mecánico arreglándole dos autos a Paquito? ¿Cuánto? Treinta lucas, le cobré. Y encima le mandé una factura de cien, así que ahora el calvo no puede sacar más autos. Ay, quitarado. Eh, bueno, después... Mándame un texto que yo me compro la guardián de la bahía. Dale, de buena. Che, bro. ¿Te viste cuenta que tenías un pantalón que el chabón? No, ese es porque me copió. La verdad yo no lo conozco de ningún lado, viste. No sé qué andas con el tipo. Bajate, rey. Medio mentiroso. ¿No me transferí dos luquitas y me compro una 0.90? Mirá. Mirá mi caño. Mirá. Mirá mi caño. ¡Bum! ¿Para qué le he pegado? Está buena esa. ¿Te la compraste o te la robaste? Bah. Me la compré, me la compré, Perry. Estoy haciendo mi primer... Ah, me la compré... Oh, esta está linda. A ver, sí. A ver cómo anda. Esta era la guardián, ¿no? ¿Va la guardián entonces o no? Bueno, si la gente pide guardián... Vamos con la guardián. Toma, guardián de la bahía. Olvídate. Uf, amigo. Tan guardián no era. Uf, amigo. Este es un monstruo. A ver, bancame que voy a hacer... Voy a hacer una cosa más a Bin Laden. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué hacés, líder de los líderes? Uh, no. Me equivoqué. Me disculpa. Buah, re cagón. Estoy buscando un compa, ¿no lo viste por acá? Che, Eddy. Eddy. Ah, acá. Ahí está, ahí está. Eddy, ¿me prestás tu ganzúa? Un toque que encontré un auto nazi para mí, pero lo tengo que prender. Pero mirá, mirá, yo te doy uno más nazi todavía. Te presto uno más nazi. Pero mirá el blanco ese que está allá, ¿lo ves? Este, este, este. Agarra ese. ¿Dónde está? Uf, está. Pero... Tomá, tomá. Te giro algo ahí para la buena vibra. Quedate quieto. A ver. Tomá. No. ¿Cuántos años tenés vos? Eh, quince. Uh, mejor entonces. A los guachinos le pega más piola. Va, entonces, a ver. Mientras más guachín sea, más droga te puedo ofrecer. Vos tranquilo. Amigo. Amigo, veo todo violeta. ¿Qué me diste? Un porrito nomás, Ray. Vos tranquilo. ¿Ves todo violeta? Porque violeta es el color que conquista, Ray. ¿Y? ¿Cómo pega? Así pega. Dale. Amigo, veo, veo. Literal, o sea, pero se ve nefasto. Amigo, no, no. Me da vuelta todo. Opa, opa, la popa. Bueno, subite, subite. Dale, ahí te hay la ganzúa. Anda a manejar y llévatelo y yo voy a guardar esto para que después tunearlo. Sí, está re loco el niño. Eh, vamos a guardar la guardiana de la bahía. Voy a guardar. A verpirar a mi piedra 4... Y voy a guardar la caja. Montero de mi piedra 4... Tremenda chata, compa. ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí. Está grande, ¿no? Demasiado, diría. Chota, dijiste, ¿no? Sí, Eddie, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo anda, bro? ¿Todo bien? Todo bien, Ray. Mirá, hablando de familia, ahí viene tu viejo. ¿Qué haces, niño? No te vi, boludo. Yo pasé para acá y no te vi, niño, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Yo tampoco, esa remera no sabía que la usabas. Uy, no me la conté que me estás viendo con la remera PT esa. Sí, sí. Uy, la concha de tu madre. Yo estoy en cuero, boludo, de mi visión. Ahora estoy en cuero. Ahora estoy en cuero. Uy, pero se me sacaron los guantecitos en mi visión. Mirá, ¿tú eres el papá del niño? Eh, depende de qué hayas hecho. No, no, no. Si mató, violó, asesinó y se drogó, sí, soy su padre. Exacto. Si salió de picnic en la plaza, fue al jardín e hizo la tarea, no conozco a este niño. ¿Me escuchó, señorita? No, pero escuchá, mirá. Yo le di un consejo, que es que en tiempo de guerra, todo hueco es trinchera, ¿no? Porque estaba como que... Ah. ...de debutar con el chino, entonces yo le estoy diciendo que... Ah, usted sabe bastante. Sí, me hace acordar a Minono. Minono decía, en tiempo de guerra... Le dio el teaser en la mano. Dios lo ayuda. No, es que... Exacto. O sea, uno tiene que agarrar un café a fallo. Y él me dijo que ese era un mal consejo, el señor de allá de traje. Che, está lindo este, eh. Me gusta este rey. No, no. ¿Cómo compañero? Está demasiado facha tu... tu... motoneta. ¿Motoneta? ¿Le gusta la motoneta? La de tu culo y mi teta. ¡Buuuuuuu! Bueno, le pego al otro. No, 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 pero posta está facha, está facha. No, tranquilo, tranquilo, Ryan. Vamos, muchachos. Che. En 20 minutos está la mejor fiesta de la ciudad, muchachos. Uh, ¿a dónde, a dónde? ¿Me invitás? En la mansión Playbook, sí, todo el mundo está invitado. Uh, ¿a dónde es la mansión Playboy? ¿Puedo ir con mi hijo? Sí, sí, sí. Es menor, pero... Yo tengo 18, yo tengo 18. Sí, lo vamos a ir tomando. Lo único que no puede llevar es... arma, nada más. Oh, re aburrido. Tira, no, tranquilo. Yo soy mecánico, compañero. Yo no tengo nada. Soy un tipo de bien. Perfecto, muchacho. Lo veo que tengo que hacer cosas. Dale. ¡Dios! ¡Hoy soy de puta! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se gastia! ¡Hoy se toma vino con pasta, si yo lo permite! ¿Cómo que no? Te estoy obligando. ¡Amigo, muy monstruo esta! ¡Muy! ¡Vamos a tuñarla! ¿Y tú? ¿Y este? Mira la que me compré, Ryan. No, la cagaste. ¿En serio? ¿Cuál me tenía que comprar? La contender y te lo dijeron. Sí, pero en el chat mental todos me decían que esta estaba mejor y para mí esta estaba mejor porque es más monstruo, rey. Claro, pero aquella, con aquella corre más duro, viste. ¿Ah, sí? Subí más montaña, está muy lenta, claro. Oh, pero le pregunté a uno que supuestamente sabía y me dijo que solamente era la facha y si era por facha prefería esta, que esta es más facha que la otra. No, por facha aquella, porque aquella se tunea y le pone la tapa atrás y queda más bonita que esta. ¿En serio? No me la bajé de esa manera, capitán. No me la bajé de esa manera. Aquella corre más, es más rápido. No me la conté de esa manera, compañero, que tenía el pene pegándome en la pera y ahora lo tengo pegándome en el dedo chiquito del pie. No, pero recogelo, recogelo. No, no me la conté. Te lo amarrás, viste. Ah, igual este, pará, 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 este se puede vender o no? Uh. Decile, sí. Decile, ese mamá, vos que te la compre. Olvídate, la voy a revender, pero ¿cómo hago para venderla, tipo? ¿Cuánto es esto? No, esto cuesta como 100 IDL. ¿Cuánto te salió? 200. Esta me salió 190, pero si la vendo la quiero vender a 200, viste, por interés. Claro. Me parece razonable, vos que decís, Ryan, ¿me ayudás a venderla? Vamos con la señorita, si quieres. Sí, sí, subíte. Y después vamos a la mansión, ¿qué le parece, señorita? Me parece excelente. Pero somos cuatro, ¿ustedes se bancan un 3 vs 1? Ah, si yo soy la que grabo, sí. No, 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 usted es la cama. Guiño, guiño. Nos subimos todos encima de usted. No. ¿Cómo que no? Uh, mirá, me puedo subir acá. Ay, no. ¿Qué tiene usted? ¿Un mundo de sensaciones? Un fetiche con esto. A ver. No, qué conciencia. Yo tengo un fetiche con esto. ¿Podemos hacer una buena combinación, señorita? ¿Qué le parece? Claro, gracias. Perfecto. Uh, entra cuchillo y sale la tripa. Listo, listo. En eso trabajan las empresas japonesas. Nadie. Che, bancame que voy a buscar al nene. Dale nada. Eh, vení. Anda pa' dentro, mierda. Pfff. No. Che, muchachos. Van a la fiesta playboy. No, vamos, vamos todos. No, qué onda con vos gatos, me re copiaste. Puuu. ¿Qué esés? ¿Qué me copiás, pedazo de puto? Tenía pelo marrón este gato. Sí. ¿Qué marrón? El de tu culo y mi cañón. Puuu. 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 Nah, me re copiaste, compañero. Me la re copiaste, eh. Si, ya estábamos así. Ya estábamos así los dos, ¿no te acordás? Mentiroso, loco. Se me cayó un ídolo, eh. Un ídolo se me cayó. Como mentiroso. Se me cayó un ídolo, eh. Si teníamos así, si teníamos así. Pero al menos cambiaste el color violeta, hijo de puta. Estoy, no, vos me ves violeta, no estoy violeta yo, eh. ¿Qué color estás? Como es la camioneta que está atrás en toda la salida, nadie puede salir. No, lo tengo blanco. Yo te veo blanco y violeta, no lo sé. Bueno, vámonos, 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 vámonos a vender la camioneta. Si quieres, muchachos, hay espacio para todo, eh. Vámonos, niño. No, yo voy a la habitación. No, ¿y ese qué hace con mi auto? Lo puedo subir, es muy grande esta camioneta. ¿Qué hace con mi auto? Mira. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué entendió ese auto, Rey? Mira, bate ahí, bate el carro, ¿no? Amigo, bate ese carro, ¿no? ¿Quién te dio ese auto, Rey? ¿Quién te dio ese auto? No, verga. ¿Quién te lo prestó, compá? ¿Quién me lo prestó? Un chabón con campera larga. ¿Hablaba como un niño? Eh, sí, más o menos. Bueno, está bien, te lo presto. ¿Es tuyo, amigo? Es mío. ¿No te parece que estoy todo violeta y el auto violeta y zarpado en facha? ¿No ves que combina con el dueño? Disculpame, soy, soy, soy altónico. Ah, ¿sí? Yo soy mogólico. Eh, a mí me pasa eso. Parecido, ¿no? Por eso lo crió el nene. ¿Es tu hijo ese? Sí. Bueno, dale, tranqui, te lo presto, Rey. Pero cuidadmelo, eh. Después me lo dejás acá, ah. Ahí me lo dejás. Si no lo veo ahí después, te meto cuatro tiros en el medio de la capocha. ¿Me dejás caer a una fiesta con este? ¿Me dejás caer a una fiesta con este? No. ¿No? No. La falca solo la tiene loco, va. ¿Qué te metes? Pará, pará, pará. Bajate. Bajate un toque que le quiero arreglar una cosita. Así lo podés usar flama. Dale, dale. Esta cosita se llama guardarlo en el garage y te recabió por hill. ¿Qué te pensás que te voy a apretar el auto? Ni te jugo uno, Rey. Ni te jugo uno. Te pensás que soy un sachi papa, líder. Mira, dime, chino. Excelente jugada, señor. Excelente jugada, ¿no, Rey? El astuto McLean, heredero de la familia de los astutos. Último sobreviviente del clan astuto. Uy. Mira, que te decía, señor, no prestes el carro, ¿viste? Porque si se ponen a robar en tu carro y la policía agarra las placas, van a pensar que eres tú. Ah, ok, ok. Es buena esa. La puedo hacer. Así todos piensan que es otra persona. Digo, así trabajo bien y ejercito mi neurona. Agarra algo. Claro. Sí, nos vamos a matar. Che, ¿de dónde voy? No sé, vamos al garaje. Uh, vamos al garaje. Pero si se llama el garaje. Estamos ahí, güey, cabla. No, no, quise decir a los santos custom. Cuénteme, usted es de edificio, ¿no? Depende quién lo pregunte. En las casas. No, no, es que usted le vendió un dinero a un amigo. Ah, sí, sí, el mismísimo edificio. El que vende dinero. Cuando usted quiera, señorita, le puedo vender un rico rico dineral, ¿eh? No se va a arrepentir. Nada. Viste porque es mejor la contender. Esta es muy, muy tosca. Claro, ¿no? Y la contender es más tuneable, eso es lo que me interesa. Claro. Pero esto... No. Uh, pero esto es un monstruo, amigo. Me gusta, me gusta. Esto es un camión, güey. Mamá, güey. Mira, dime, Lidl. ¿Qué es la que hay, puñeta? ¿Todo tranquilo? Sí, parcero, ¿todo bien? Todo bien. Vengo acá a vender esta camioneta a cero kilómetros. Cero kilómetros. La acabo de comprar, pero me acaban de decir que era mejor la contender, entonces me quiero cortar, como se dice, la punta de la happy. Porque es mejor la contender. Esta es de seis. Muy bien. Esta es una guardián. Sí, sí, pero esta es de seis plazas. Esta es muy buena también. Ah, esta es de seis personas y la contender de cuánto es? De cuatro solamente. Ah, ¿sí? Ah, me quedo con esta, entonces. Yo quiero una de seis. Claro, y esto es una bestia también. Ah, bueno. Entonces no se diga más, caballero. ¿Me la tunea o usted no es tuning todavía? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere que le haga, parcero? Vamos a ver. Primero, vamos a limpiarla un poco porque está más sucio que el culo del niño en después de la fiesta Playboy. Vamos a pegarle una limpiadita. Oh, es verdad. Oh, a doble limpiadita para que se vea más reluciente. Uy, pará. No se me limpió un choto. ¿Vos se te limpió? Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ufa, ufa, ufa. Ufa la pitufa. Listo, parcero. Dale, Pablo Emilio. Primero, todo lo que se le puede hacer. Todo lo que se le puede hacer. Mira, porque el mágico Johnson nunca contesta. ¿Quién es el mágico Johnson? El mágico. Eh, adelantamelo un poquitico. ¿No será el misterioso Jackson? Ese mismo. Estaba en la ciudad recién, pero lo perdí. Luego que lo perdiste. ¿Cómo, cómo me dijo, señor? Movela un poquito hacia adelante. Sí. Movela para acá, dale que la guacha sigue. Y yo tengo un pene que no sé. Violeta, más vale. Ahí está el líder. A ver. Amigo, es un monstruo esta, boludo. El verdadero terror de los pitufos soy con esta. Todo lo que se le puede hacer, menos motor y eso. Todavía no, más que nada lo que es facha, viste. Que está medio caro todo acá. ¿Usted es mexicano, señor? ¿Qué estás escribiendo, nene? ¿Qué te dije de estudiar, nene? ¡Sale a robar! ¡Sale a robar, nene! ¡Fumar, drogar y robar! ¡Nada de estudio! ¡Sale a robar! ¡Sale a robar! ¡Pendejo de mierda, che! ¿Qué te puedo... ¿Qué te puedo... ¿Qué te puedo regalar a aquella? ¡Papá! Después te tengo que contar algo de eso. Pero bancame, déjame tuñar en la nave. ¿Qué me decimos, eh... Señor? Pero reparenla primero, que está toda rayada. Y está chocado aquí el parachoque, mirá. Repará la primera. Eh, parcerito. ¿Qué? De momento no puedo organizarle ahí. Eh... Si quiere... Más... Pasa más tarde. Uh... Por... Pasa que no... No puedo ver el catálogo. No sé si me entiendes. Oh, ok, ok, ok. La baja demasiado, Rey. Muchas gracias, ah. Y si vamos a otro taller... Tampoco, ¿no? Eh... No, no. Ya ponemos la próxima, ok. De otro compañero, ahí ya... Ok, ok, dale, dale. Vamos, líder. ¡Upa! Mirá donde se subió la guacha. ¡Olvidate! ¡Upa! Grito. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Loco! ¡Montate en esta! En esta camioneta que es cómoda. No, no la voy a vender. No la voy a vender. ¡Arregulante! ¡Deja de manera con la rodilla! Eh, pero mi papá me enseñó así. ¿Me marcaste el Benny, Ryan? Sí, sí. Sé que yo siempre estoy activo. Este es un monstruo, Rey. ¿Cómo la iba a vender? Con esta soy yo. Mira, ¿cuándo se monta? 130, bro. Y bueno, pero van 6 personas. Y bueno, ¿sabes cómo? Me volto un carrito y nunca me alcanzá. Y bueno, pero esta no es para persecuciones. Uh, igual derrapa como tu vieja, más o menos. Ay, no. Derrapa como tu vieja toda aceitada, tirándose de pecho a los pingüinos para comérsela happy. ¡Vooooy! Creo que después te tengo que ir al hospital. Y el niño también, ¿verdad niño? ¡Niño! Eso por... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pedón, pedón! Estamos hablando. ¡Eh! Perón, perón dijo. El niño es peronista. ¿Qué onda? ¡Pedón, pedón! ¡Qué gran tipo! ¡Pedón, pedón! ¡Mancame que me ponga un pañale! No me la conté que murió el niño. ¡No! Encima se... ¡Mira dónde lo cargué el niño! ¡Ay! No me la conté. ¡Amigos! ¡Mira dónde tengo al niño! ¿Qué haces, imbécil? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Edificio! ¡Métela! ¡Métela, señor! Ok, ok. ¡No! ¡Uh! ¡Tenés tremendos chicles! Compañero, ¿qué haces arriba de la camioneta? ¡No! ¡Tenés un pibe muerto atrás de la camioneta! ¡Mare de Dios! ¡Tranquilo! ¡Es mi hijo! ¡Yo lo creé y yo lo puedo destruir! ¿Qué te va a decir? ¡Noé! ¡Cómo! ¡O usted me va a decir cómo criar a mi hijo, señor! ¡Señor! Es adoptado, supongo, ¿no? ¡El niño! ¡Uy! ¡What the fuck! Pará, que estoy todo bugueado. Digo, todo mal. ¿Cómo? ¿Quién? Todo estresado, ¿no? Estoy estresado, exacto. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué hace, señor? ¡Señor! ¿No me escucha? ¡Loguete! ¡Hijo de su puta madre! ¡Penejos de mierda! ¿Qué les pasa? ¡Eh! ¿Me escuchan o no? ¡Hijos de puta! Sí, sí. Pero no contesta. Tranquilízate. ¿Qué va a decir? Una grande de musa, dos de carne, una de pollo, tres de pollo, una de carne, dos de musa y una de pollo, por favor. ¡Una de atún! ¡Una de atún! ¡Una de atún! Pero esa me la tiene que traer el visa. ¡Ando con él! ¿Qué soy Uber Eats o qué verga? ¡Nada, mentira, caballero! Quería tunear acá la nave Zul y los Santos Custom no me pudieron ofrecer servicio, ¿viste? Capaz que ustedes son mejores, no sé. Si hay competencia, acá se demuestra. ¿Qué le va a querer tunear? O sea, menos lo motor porque viste que está medio caro. ¡Métenle un poquito más! ¡Métenle un poquito más! ¡Opa, opa! ¡Si usted me lo pide! ¡Yo la meto! ¡Si usted insiste, caballero! Yo la meto, yo la meto por ahora, yo la meto. ¿Qué pasó con este nene? ¡No! ¡Ey! ¿Qué le decía a mi hijo, che? Él puede ser estúpido, puede ser mogólico, pero nunca idiota. ¿Lo atropelló el papa? Ahí está, ahí está, caballero. ¿Qué le va a querer hacer? A ver. Todo lo que sea posible hacer, menos motor y eso porque está caro. Pero todo lo que tiene que ver con facha, tú me entiendes. Mirá, te puedo poner estos cositos geniales. ¡Oh! ¿Hay dos nomás? Cromado y sin cromado. Cromado y sin cromado. Dejalo cromado, dejalo cromado. ¿Qué hace el líder? Le damos, le damos, vamos. Uy, te pegué sin querer. ¿Qué me pega? ¿Tenemos...? ¡No! No tiene más, turno. Te puedo poner el ovario polarizado. Sí. ¿Qué? Ya te lo puse. La rueda te la puedo cambiar si querés. A verla, a verla, cámbiala. ¿De qué tipo querés? Te puedo poner así medio de... Uh, una tunic. De montaña. De montaña, pero tunic. A ver, a ver. Ponle las de... ¿Qué es? Uh, esa, esa me gusta. Ahí, Turro, mirá. Oooooopa. Con esa voy flexing 4x4 por la montaña, olvidate. Andá flexing, flexing por la... Por la montaña. Perfecto, perfecto, Poli. Están medio fantasma, pero vos sabés que yo soy re fantasma. Así que combina con mis ojos. Demasiado fantasma. Pará, pará, pará. Estas son ovario y si no tenés las muscles. A verla, muscle, muscle. Estamos venidos. Y está tan linda, pero no... Estos... Estos... Y no, pasa que... No, no. Si es verdad, la de montaña. Ponle una de montaña a esa. La anterior creo que va. ¿Me escuchas niños? Uy. Esa. O no. O había puesto una hace un rato. Estaban buenas. ¿Cómo ves con la espalda, bro? Esta tan rica. No, yo tengo ojos en la espalda como cumbia ninja. ¿Se acuerda de esa novela? Uy. Ojos en la espalda. Ojos en la espalda. Esta tan rica. Tan buena esa, ¿no? ¿Te gusta, neta? Y... A ver, otra más. Otra más, por la duda. Amigo, ¿qué le hicieron aquí en el radio? Sí, ahora mismo. Esa. No está morido. No sirve. No funciona. No reacciona. Y alguna... Esa, sí. La anterior, la anterior. Esa, sí, esa. Esa, ¿no? Es normal. Esa, sí, yo creo que esa van. Listo. Rayo. Le puedo cambiar el color. Si quiere, a ver. Chedi, ¿dónde conseguiste toda esta plata? A ver. Eh... La conseguí honestamente, compañero, laburando de mecánico. ¿Viste? Soy mecánico ahora. Pero ayer conseguiste el trabajo. ¿Cómo me hiciste tan rápido? Lo conseguí antes de ayer y le saqué plata a un millonario, ¿viste? Le cobré un Tesla y una camioneta. Más de lo que puede cobrar un... No me la conté, Dios. 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 Está bien, bro. Mil disculpas. Ja, 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 ja. No me la conté. Che, me gusta el Violeta. No sé por qué, pero tengo un leve... Una leve inclinación hacia el Violeta. Tremendo gay, entonces. Usted sabe. Yo pateo para ese mismo lado. ¿Cómo lo supo? Bueno, ahí tenemos un Violeta. Le puedo meter un secundario ahí de otro colorcito. Uhhh. 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 Te gustó. Era por ahí, Master. Blanco, blanco, blanco. ¿Qué? Amarillo no, eh. Que amarillo es color de puto. Blanco me parece que puede ir mejor. Cromado, cromado. Cromado. Uhhh, a ver. Pero pará, le pongo el... Mirá el Nacarado. Cromañón, cromañón. Que anda sacando fuego por los costados. Pero mirá el Nacarado. Nacarado blanco, Rey. No era por ahí. Ok, Nacarado blanco. Y ahora le meto el pito con la garganta. Ah, pero pará. Vos hablás. Uhhh, sale de ruta, eh. Upa. Ruta Atlántica. Viaje egresado. La mejor opción. Vení con Ruta Atlántica. Nos fuimos ahí. Ehhh. No, broso. Acá le se fue. No, blanco, blanco, me parece, eh. Vos qué decís. Blanco, lo querés. Así. Y tu moto. Me gusta. Ando en pañales. Vos sabés. Re cagado. Bueno, así y con la rueda blanca también. Si, si. La rueda blanca. A ver, fijate la rueda blanca para probar. Se lo ve lindo, señor. Bueno, cerrar el orto. Así, con ese look. Nooo. Nooo. Me pegás una más y me morís. Y me morís. Y me morís. Y me morís. Perdona, perdona. Uhhh, esa blanca va, eh. Blanca va. Así. Si. Che, y nada más se le puede hacer o se le puede poner, no sé, una toma de aire ahí arriba, un rayo láser arriba, una torreta en la parte de atrás. No, no se le puede poner manada, turro. Posta, me la decís o sos un vago hijo de puta. No, ponele, Neon. Ponele, ponele. Si, si, si. Quieres ponerle, León. Olvidate. Mientras más fantasmas, más invisible. Parple. Che, cromado, dicen ustedes. Listo. Che. Che. Pará, pará. Mejor lo que pusiste blanco ponémelo en cromado, boludo. Ah, esto es el color secundario. Viste la concha de tu madre que te dice. Si, si, si. Te tengo que cobrar más ahora. No me la conté, eh. Va por la casa esa. Si. Si, ¿por la casa de quién? Por la casa de tu madre. Digo, de la casa de ustedes, muchachos. Ustedes. Claro, claro, claro. No son honestos ustedes. Esto si, esto si te lo pongo por la casa. Pero no la guardé. No la guardé. No, no la guardé que se lo pongo. No me la conté. Si, si. Que sigue destruyendo. No, pero debería guardarla y volver a que se las ponga. Porque si no la guarda, no se la va a guardar el morado ni nadie. Si, se la guarda, se la guarda, se la guarda. Si, si. Si, si. Ah, piola, piola, piola. Que más, que más quería, ve. Y que más, que más. El neón pone ese rosado, no violeta. Tipo un rosado medio rosado tirando a blanco. Viste, que hay un neón así. No me acuerdo como se llama. Rosa fuerte, hot pink o poli pink. Creo que era hot pink. Igual lo estoy viendo abajo. Este es hot pink. Es que está, pero como es de día, no se lo... Bueno, ok. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. ¡Oh! Y me faltaría esto, mirá. ¿Qué, qué es? Black Tear Smoke. Mira, si tú fuera... Te digo la oportunidad de entrar a guardián. Y una contender con la garra, cham. Guardián. Toma, viste gato, viste. La guardián es porque implanta respeto, boludo. Lo bueno de la guardián es la maletera, viste, lo que pues guarda adentro. Bueno, te digo maestro, serían... Che, pero para, ¿la llanta vas a decir que la deje blanca? Sí. Mal lo queda. Si querés te la pongo negra. A ver, negra. Bueno, es que blanca estaba cuando le tenías blanco al... Claro, por eso, por eso. Sí, sí. No, negra ahora. A ver, negra. Bueno, si la pone negra, cambiale la llanta, entonces... Uhhh. No, 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 no. Sí, sí, sí. Esa me gusta, me gusta. El verdadero tranza. El que pone el peso en la balanza. Tienen 5.000, ¿no? Aguantá, 5.000. Mirá, yo te hago la cuenta. La rueda, 500. La llanta, 200. El color, 100. El cromado, 5 pesos. Y el caño de escape, 100. Y todo sumado, quedaría en 250 pesos. Pará, pará, José, pará. Está bien, perdón. De pintura ya tenemos milky. Bué. Ok. El escape, 500 más, 2.000. Las ruedas nuevas, otros 500. Bueno, gracias señorita. Vamos, 3.000. El león son 1.500 más, 4.500. Más mi comisión, 5.000. A ver, pará, 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 pará. Olé, pará, pará. Cállate que estoy concentrado tratando de olfatear algo. Que fue mágico. Sí, creo que me voy a la estafa, muchachos. A ver, pará. ¿Cuál estafa? ¿Cuál estafa? Olor a estafa, ah. Mastro, mira cómo te quedó la chata. Me estás jodiendo. Sí, sí, quedó facha, quedó facha. Lo vale. Vale, pero no me cobré mano de obra, muchachos. Yo ando a pata, ando a pata. Estoy cobrando barato la mano de obra, ah. Bueno, ¿cuánto es? 5.000. 5.000. ¿Hacemos factura? Haceme factura, dale. Concha de tu madre. Escuchame, nene. No, no, acérquense, acérquense. Oh, mal ahí. Yo levanto el fono y te saco de él. Escuchame, y no la guardé, guardátela cuando te vayas a dormir. Ahí está en el vídeo. En teoría se te queda guardado, gracias, maestra. Un placer hacer negocio con usted, eh. No puede ser, cabrera. Nos vemos. Y revienta ese culo, ¿qué andas cojeando? Tengo el culo, papá, de lo más rey. Esto con una patita. La mujer lo cambió por otro ahí en el ganafe. Así son de putas todas. Joda. Joda. ¿Usted le está haciendo burla a mi hijo, señor? Sí, sí. ¿Usted le está haciendo bullying a mi hijo? Si le trata mal tu viejo, avísame. ¿Te gusta el pene o no? Más vale que le va a gustar, si es hijo mío. Estúpido, ¿qué está preguntando? Yo una vez vi como tu papá te violaba en garaje central. Eh, yo jamás lo violé en garaje central. En garaje central jamás lo violé. No, señorita. Puede ser que lo haya violado en garaje del oeste o en garaje del sur. Pero en el central nunca. ¿Usted me está mandando una indirecta para que yo le meta eso en el culo a usted? ¿Qué te pasa, pendejo? Eh, ¿qué le pega al nene? Eh, 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 eh. ¿Qué le pega al nene? ¿Qué le pega al nene? ¿Qué le pega al nene? Gil de mierda. No, no, pasquero. ¿Qué es ese, Cedi? Uy, perdón, bro. Yo soy de servicios sociales, nene. Servicio antisocial. Ya estaría la troca loca. Cuídense. Nos vemos reyes de las olas. Niño, vení, subite. No, vos no, pará. Vos no. Vos no. Súbanse lo bueno, súbanse lo bueno, oh. Mira mágico. Dale, pues mágico, vámonos. Eh, dale, misterioso Jackson, subite. Señoras impantaditas, vos se acaso van a viudar, por favor. Vos sos el del LG. ¿Qué es el LG? No, vemos. ¿Y qué onda? 80.000 dólares gasté yo y estoy llorando por 5.000. Te quedó lindo, ¿no? Hermoso. Flama, flama, flamenco, flamen, flametuli. Oh, ¿sabés qué te tengo que mostrar después? ¿Cómo era tu nombre vos? Eh, el que me tuneó el auto. ¿Te? ¿Te de estilo? Te, tu vieja. ¿Sabés lo que te tengo que mostrar después? ¿Cómo me quedó el chino? ¿Lo querés ver? A ver. El chino tuerto, mirá. ¡Pum! Troleado, puta. No, me pegué, es que me matás, líder. Me matás, líder. Te diste suerte. Perdóname, maestro. Oh, my gosh. No, no. Pero hablando posta, dejé el chino flama. Después te lo digamos otra. Bueno, dele, cabrón. Adiós. Todos, todos, todos los chiches. Adiós, señorita, que chupan cosas. ¿Ya te la arreglé? Ah, ya, ok. Nos vemos. ¿Sabés que en la troca loca acá hay gente? La toca, toca. Oye, nene. Pará, pará, Eddy. Eddy. Pará un toque. ¿Qué? Escurrizo. Que me ponga adelante, porque si no voy a salir volando. No, no. Acá no salí volando, boludo. Porque está sentado. Ah, ok, ok. Vamos a los pies, vamos a los pies. Uh, la fiesta. ¿Dónde era la fiesta? Me invitaron a una fiesta Playboy. En la casa de Playboy. Pero mira, vamos, vamos a pagar a esa entrada. Busco un loco y lo tiramos en el garaje. Dale, dale. ¿Cómo vas a llevar al nene a una fiesta Playboy? Y más vale, amigo. Si tiene que hacer un hombrecito. Ya, ve, tiga, se la creció. Es un emulador de vos, señor. Eso lo hago cuando me agarra la policía o algo. Yo pongo un emulador de vos. Y listo. Y ya pasamos de tranqui. Uy, amigo, quedó flama. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Cómo vas a hablar? Hablamos si para algún hombre. Hablás, señor, emulador. Hola, pa. ¿Cómo te va? Qué onda flama. Qué onda flama. Un pato a la cara. Amigo, está muy buena la camioneta. Amigo, se te escucha diferente. Sí, viste. Funciona, funciona. Mire, que vestido fui para la fiesta, viste. Hay que vestirnos flama o no para la festurri. Claro. Yo tengo que llamar a alguien de gobernación porque yo no tengo topa. Yo no puedo usar esta. Cierto, pie. Un toque. Pero vos sos facha, niño. Y creo que está buena porque vamos a una banda o no. Sí, sí. Che, ¿para qué querés venir acá? Para recoger a este amigo mío que te he tirado para que lo llevemos para garage. El auto después lo voy a buscar. Es que te acuerdas para luego al final. El negrito. Che, ahí. El negrito. Claro. O suena. Hijo de ramil puta, encontré un par de giles con mi auto. Cinco minutos te duró y te lo robaron. No, pero es que me encontré uno. Tío, compré uno mejor. Amigo, compré uno mejor pero muy bueno. Y lo dejé ahí en el taller que estábamos recién. Así que después me tenía que llevar a buscarlo. No. Buah, tío. Amigo, qué bueno que se puedan subir tanta gente en esta. En la venta. Uh, sí. Qué cosa. Che, ¿cómo me curo? Porque me pegan una trompada y muero. Vamos para el hospital. ¿Vamos al hospital? Sí, sí. Ah, vos eras en el taller. Sí, sí, vos eras en el taller. Sí, sí. Qué onda bro. Qué onda bro. Qué onda. Che, tengo que ir al coso. Al hospital porque estoy en las últimas. Sí, yo también. Uh, amigos, somos como seis. Olvidate que nos vamos. Somos de que va a ser la mejor fiesta que ha habido en toda la ciudad. En los cuatro meses de migración que llevo. Sí, eso ya lo sé. Bye. Creo que sí. Che, ¿puedo poner Mansión Playboy en Twitch o me bloquean? Sí, sí. Che, una pregunta muchachos. ¿Puedo poner Mansión Playboy de título en... ¿Tú sabes dónde? ¿O me banean? La verdad no tengo ni idea sobre eso. Si no pon en números algunas letras o censura algunas letras... Bueno, por la duda, para, para, por la duda no lo pongo. Si, no sé. Si me banean, me corto la punta de la happy. Sale fiesta con las conejitas. Fiesta en casa de las conejitas. Creo que eso es mucho peor, señor. No, ya sé. Puedo poner... Sale fiesta con las conejitas bien en pelota con dulce de leche en los pezones y cinco enanos tocándole el ojete mientras juegan al béisbol de arriba de la concha de tu madre. Pero, entre paréntesis, más 18. ¿Qué te parece ese título? Yo creo que estamos... Nadie sospecharía, ¿no es así? Y miente... Si te digo que en ti no ando pensando... Uy, amigo, qué piola llevar tanta gente en un auto. Me llama pero te sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. ¿Qué haces, doctora? ¿Qué haces? ¿Cómo está la doctora número...? A ver, pará. No, no está. ¡Número uno! ¿Cómo está la doctora número uno, loco? ¿No me cura un poco que me agarró un patatús? ¿Todo? Dale, dale. ¿Qué onda, Doc? Que el niño... Ven, ven. ¿Van a la jodita? Sí, obviamente. Estoy esperando ahí para ir a la joda. Vamos, los pibes. Me sale de control duro. De control, doctora, oye. Le invito un vasito de cocaína. Ah, ¿cómo eres? No. ¡Vasito de Coca-Cola, quise decir! ¡Gracias! Igual después podemos tomar Merca, ¿no? Claro. Sí, obviamente. No, no. El chico está presentándose. No, no. Su nombre es Tomás y su apellido es Merca. Yo estuve presente en el bautismo acá el niño de Tomás Merca el día que fue adoptado. Claro, claro. Yo lo bauticé. Sí, después el señor que me bautizó me llevó ahí atrás y bueno... No, no. Le hice lluvia dorada para bautizarlo. ¡Dia mía! Bueno, nos vemos, muchachos. Lluvia blanca. Nos vemos, Eddy. Nos vemos la fetichola. Dale, dale. Vamos, dale. Señora médica, ¿me cura? Sí, ¿qué tiene? Tengo dolor, poco... Poco de dolor anal. Sí. No me la con... No, no te la... Uy, me cagué todo. Gente, ¿qué me dicen? Que me robaron el auto. Che, amigo. Muy buena esta, la chata. Muy buena. Miri, que averiguo. ¿A qué hora es la fiesta esa, viste? Andá, gente. Quedan, termino. Voy a andar un rato con eso. Y escucha, Silvio. ¿Qué hora? Ay, me... Ay, me... Amigo, me da mucha risa el pit. ¿Por qué te ríe? Claro, no te ríe el niño, bro. Ven acá. ¿Cómo te ríe el niño? No, no digas, me mozata, putin. ¿No me piste? ¿No me dijo módico? ¿Besí? ¿Qué? Pero me da risa. Me da risa tu alegría. Me provoca la llave a él, hay que estar feliz, hay que estar feliz en la vida El pedón hizo que todos estemos felices Me estoy por salir de servicio y me llegan todos, un herido de bala ahogado, boludo, me voy a matar Amigo, me choreo una moto La concha de su madre, puta ¡Grosero! Che, ¿falta alguien o no? No Tú me robaste el corazón como... Che, ¿vamos a cambiarnos? ¿vamos a ponernos facha? Vamos a averiguar qué hora es la fiesta Uh, olvídate que sí, puedo vender Uh, olvídate que lo vendo en la fiesta Che, me imagino que tiene cajuela esta camioneta, ¿no? Mira, dos y media de Argentina, once y media de Miami ¡Ay, falta banda! ¿Qué hora es? ¿Dos y media o doce? Doce y media de Argentina Ah, bueno, son doce y cuarenta y seis ya acá en Argentina Ya empezó Pero para... Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Uy, bueno, uy, ustedes no vieron nada, ¿eh? Esto es un aeroventila para que se lave un poco la camioneta y llegar fachero a la fiesta Opa, opa, opa Y para hacer la corta creo que yo me pongo este, mirá No, me hice blanco, what? Seguís negado, eh? Nos ponemos una peluca Ocho, eh... No, hice cagada otra vez La concha de tu madre Te vemos igual, papá No, amigo, hice cagada la concha de tu madre Bueno, ya está Es verdad, era Uffit usar, amigo Puse Uffit solo y sobreescribí los datos, boludo Del otro que tenía La concha de tu madre Siempre me pasa lo mismo Uy, para que cierro la camioneta, boludo Bueno, la hago cortina La hago cortina, la hago cortina Bienvenidos a mi tierra Esta es la mejor gorrita para mi amigo Esta Ahora, pelo que queda ese Shack it Tienes 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 Tienes